Star Ocean The Divine Force sale el 27 de octubre. No, esto es de la otra semana. Acá vamos. Atari sacará una nueva colección por sus 50 años que... Pará, esto también es viejo. ¿Dónde está el serie de noticias con novedades más recientes? La gente quiere noticias frescas que después se van a olvidar. Ubisoft anunció que Skull & Bones finalmente llegará a Xbox Series el 8 de noviembre de este año. Ya sea en solitario o en compañía de amigos, los jugadores irán ganando infamia para desbloquear nuevos navíos. Mejores contratos, nuevos enemigos y van a vivir batallas solo en los mares porque el combate cara a cara no existe. Acá se arreglan las cosas con los barcos y cañones como buen barbudo borracho. ¿También hay grog? ¿Te acordás de los games with gold? Bueno, ahora ya no habrá más para los usuarios de Xbox 360. Microsoft anunció que va a cortar con los beneficios para los usuarios de esa generación. No más retrocompatibles clásicos ni nada a partir de octubre. Si alguna vez reclamaron un game with gold de 360 o Xbox original, ya es nuestra para siempre. ¿Entonces la calidad va a mejorar? Mmm, seguro que no, pero al menos tenemos Peppa Pig en Game Pass. Más noticias al final del video. Biomutant ahora tendrá su versión nativa para Xbox Series el 6 de septiembre y gratuita para todos aquellos que ya tengan el juego. Ya sea para jugarlo a 4K en tu Series X, 1440p en tu Series S o correrlo a 60 FPS sin importar la consola. Lollipop Chinzau ahora tendrá un remake en 2023, pero no sabemos a qué plataforma llegará. También se confirmó que ni James Gunn o Suda51 están involucrados. Es hora de resumir el Nacon Connect 2022. El evento de la empresa francesa contó finalmente con las primeras imágenes de Robocop Rogue City. Un nuevo shooter en primera persona para Xbox Series y que se espera para junio de 2023. Ah, todo muy lindo y basado en el original, no esa cagada de remake que ahora te recordamos. De hecho, ya que tenemos que alargar un poco esta parte, dejanos en comentarios tu frase favorita de Robocop. También se viene un nuevo survival de mundo abierto de Terminator, pero no sabemos nada más, así que hasta la vista baby. Para el 20 de abril de 2023 se viene Ad Infinitum, un nuevo survival horror en primera persona para Xbox One y Xbox Series que llevará a explorar el dolor, la desesperación y los traumas de un soldado durante la Primera Guerra Mundial. ¿Los zombies pueden ser esclavos para labores cotidianas? Pensé que ya lo éramos. Para 2023 los creadores de How to Survive nos traen un nuevo juego con temática zombie que se divide entre combate, supervivencia, elefantes zombificados y más. Mientras tanto, Guns of Sherwood nos lleva a una versión alternativa de Inglaterra aprovechando el lore de Robin Hood. Un juego de acción en tercera persona cooperativo donde para mejorar nuestras habilidades debemos darle a los pobres todo lo que le robemos a los ricos para enfrentar a los ejércitos de Nottingham. Los creadores de Curse of the Dead Gods por su parte presentaron su nuevo roguelike top down llamado Raven's Watch que apenas llegará el acceso anticipado en 2023 para PC, mientras que los usuarios de Xbox Series debemos esperar un poco más. Pasando a la estrategia por turnos, Crown Wars The Black Prince llegará en 2023 para Xbox Series. Como jefe de una familia uno tendrá que entrenar soldados para la guerra, usar sus influencias, aprovechar el poder y más. Clash Artifacts of Chaos ahora saldrá el 9 de febrero de 2023. Originalmente el juego estaba programado para noviembre, pero bueno, así son las noticias. ¿Eso fue todo? No, 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 hay mucho más, pero para eso visita nuestro blog o el canal de Nacom en YouTube porque hay trailers, gameplays y más. Y para cerrar, it's Game Pass time. No solamente volvieron los tres Yakuza que se fueron hace un tiempo, también vamos a contar con la llegada de Match Point, Tennis Championship, DJ Mass, Respect 5 y Riot 96. Y por sorpresa también llegó Solasta, Crown of the Magister a Game Pass para consolas. La semana que viene ya vamos a contar con el asombroso Peppa Pig para los más chiquitos, para colorear todo, sí, sí. Mi amiga personal Peppa Pig también llega acompañada de Escape Academy, Overwhelm, Paw Patrol de Movie, Adventure City Skull y Power Wash Simulator. Víctor Basta de nombres, hasta acá llegó Nuestra Amor por las Noticias. Nos vemos la próxima.